Música Oye, para que no nos cuenten, pasándola extra lindo, tuvimos que fugarnos para un preseason de los Ray-Ban con Pablito. Pablo está jugando un poquito de fútbol, Jack Siel, VIP, el estadio allá atrás, nuestro primer jueguito de temporada, traímos una picaderita ahí, una picaderita ahí, tenemos sandwichitos, papitas, cogerá por el otro lado, por ahí está bajando. So, esto está súper chévere, el panita mío del trabajo, Sean, nos puso a gozar con los parkings VIP, con unas taquillitas. Ahí está Orlando, pasándola a Nice. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!